Música Ritmo colorizado, ritmo para vacilar Ritmo colorizado, ritmo para vacilar Ritmo colorizado, ritmo para vacilar La vacilada, rico colorizado, rico para vacilar Negro se pone guarapo cuando toma chinchilí Negro se pone sabroso cuando toma chinchilí Negro se pone guarapo cuando toma chinchilí Negro se pone sabroso cuando toma chinchilí ¡Ajá! ¡A vos, ese! ¡Ajá! 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 ¡Sabor! ¡Ajá! 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 ¡Sabor! ¡Ay! ¡Ajá! Esta es mi tierra, así es mi Perú. Esta es mi tierra, así es mi Perú. Raza que es muy gris, mira la escola, gris del imperio del sol. En arbolada flamea, bandera y color. Tengo hasta montaña y sierra, un paz, trabajo y amor. ¡Se vive Perú! Argumentando que tienes mala suerte, vas contándole a la gente la razón de tu fracaso. Pero la gente que es tan cruel y despiadada, que no le importa nada, se ríe de tu mal paso. Y si algún día te acuerdas de mí, recuerda que yo te quise tanto. Y tú sin piedad, te fuiste de mí, sabiendo que te amaba, me pagaste mal. Ay, ya ves lo que te pasó por no pisar mi... ¿Cómo se ha llegado el primer por lo que te ha pasado por la gente la cleanupueftica? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!